Durante el periodo que ha durado las colonias vacacionales de la Federación Deportiva de la SUAE, varios deportes han aprovechado para buscar nuevos talentos. De esta manera, el entrenador de BMX de la provincia, Guillermo Zukizupa, realizó un balance de lo que han venido siendo estas colonias. Lo importante y lo más destacable de todo esto es el hecho de la masificación deportiva, en este caso del BMX, estamos aproximadamente con cuarenta niños que están practicando en las colonias vacacionales de la disciplina del bicicross y tenemos entre ellas una gran cantidad de niñas, tenemos aproximadamente diez niñas que están involucradas en la participación y sobre todo en el aprendizaje de lo que es del BMX en su parte inicial. Con esto el bicicross a su año está al acecho de nuevos talentos que puedan ser parte de la selección de la provincia. Ese es el objetivo de que siempre buscar nuevos prospectos, nuevos talentos que aporten a las distintas selecciones de la provincia. Y gracias a Dios, gracias a la Federación Deportiva de la Azuay con el Ministerio del Deporte y lo que se han realizado estas colonias vacacionales, creo que se va a cumplir este objetivo. Tenemos niños desde siete, ocho años que empiezan a demostrar su talento, su habilidad sobre la bicicleta y esperemos que esto a largo plazo dé su fruto, de su resultado. Por otro lado, indicó que los seleccionados azuayos se encuentran en un periodo vacacional y que a su regreso se preparan para varios torneos. Hay que tomar en cuenta que del 22 al 31 de este mes son los Juegos Nacionales de Juveniles. Aparte de eso, en la segunda semana de septiembre va a ser el campeonato nacional en su sexta fecha en Ibarra. Entonces, los chicos estarán volviendo en una o dos semanas a reintegrarse a las prácticas de los entrenamientos de cara a estos futuros eventos. Andrés Muñoz, Deporte B.